siguen las buenas noticias para la comunidad de fútbol móvil y es que luego de la reciente presentación del fc mobile 2024 ahora es otro título de fútbol el que levanta la mano presentándonos tanto su trailer y su entrega meta completamente oficial de esta manera soccer manager 2024 dice presente con su nueva prueba anticipada la cual estuvieron preparando para su entrega de este año gracias a la reciente revelación de su trailer oficial ya podemos conocer detalles más precisos de lo que presenta esta vez soccer manager 2024 hablando por ejemplo una de las grandes novedades que más está llamando la atención este año es que aparentemente están estrenando un nuevo motor gráfico mucho más elaborado y avanzado a comparación del anterior si nos basamos de lo que se muestra en el trailer hay una notable mejora gráfica y modelado de los jugadores de llegar a confirmarse estaríamos hablando de una importante evolución donde estaría dando el salto a un juego más profesional esperemos no sólo sea edición de trailer y por el contrario realmente sea el resultado de un nuevo motor gráfico para el gameplay y si hubieran dudas acerca de la mejora gráfica tal parece que se confirma con una de las nuevas funciones que también se van a estar estrenando y me refiero al nuevo apartado de personalización a detalle de nuestros personajes en la beta oficial donde ya nos deja ver un modelado gráfico mucho más avanzado de los jugadores vaya y es que ahora hay una diferencia abismal a comparación de lo plano o acartonado que eran los modelados anteriormente otra de las novedades que seguramente estará dando bastante de qué hablar es que de ahora en adelante además de poder dirigir equipos también vamos a poder tomar el cargo de las selecciones nacionales lo que puede ser una nueva experiencia bastante interesante y sobre todo diferente a lo que tradicionalmente es dirigir equipos correspondiente a la beta oficial lo que he visto es que pues ya aparece la nueva temporada 2024 en todos los sentidos principalmente en lo que viene siendo el tema de escuadras actualizadas y movimientos de fichajes confirmados de ahí en fuera en tema de ligas y características previamente presentadas desde luego están si bien esto no representa el producto final al parecer le están dando bastante enfoque al tema de la mejora gráfica y como les comentaba se agradece porque ya era muy necesario que el juego diera el salto de calidad en ese tema al momento creen que lo que nos están presentando este año está cumpliendo con las expectativas dejen su opinión en los comentarios así que bueno hay que seguir al tanto de más grandes noticias que se presenten próximamente en esta temporada de estrenos por lo que les recomiendo estar suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones sin más nos estaremos viendo en el próximo vídeo gracias y